Soy de mero Mazatlán, Sinaloense cien por ciento Aunque ahora me encuentro lejos, siempre a todos los recuerdo Especialmente a mi hijo, mi padre es tu mucho aprecio Por nombre Jesús Genaro, guerrera es su apellido Su madre lo trajo al mundo, año del noventa y uno Así comenzó la historia, de quien dedicó el corrido Alecón de Mazatlán, y también todas sus calles Testigos que le han perreado, para salir adelante Luego salieron problemas, y ahí tuvo que retirarse Gracias a ti San Juditas, siempre por tus bendiciones En mi pecho yo te llevo, te agradezco los favores De Gucci o Luis Vuitton, el oriazo y a la orden Cruce el desierto Zonoita, en Las Vegas me la llevo El misil verado blanca, en los casinos ha puesto Con corridos de chalino, los botes saben más bueno Los recuerdo con patrolos, borracheras en el barrio El cristián patón y al chango, el chupano se ha arrancado El orgullo pa' mi enemigo, la de Ote extraño a mi lado Quiero volver a abrazar, a mi madre tan querida A veces dinero sobra, pero falta la familia No es fácil la situación, pero es la ley de la vida A veces dinero, la de Ote extraño a mi hijo Y que mi due claus, la de Ote extraño a mi hijo Arrais de la Palaburada, a mi hijo